Hoy es jueves y como cada jueves, bueno que ya no Hoy es jueves y como último jueves Eso, hoy es jueves y como último jueves Vídeo de GH Sims La gran final chicos, ha llegado ya Pues a ver, tengo que decir como finalista Ay que pesada que se calle A la calle Lo primero pido respeto al resto de compañeros Al público, al público Por favor, saber perder, ¿vale? Ya vayas creando que eres tercera Número 2 Yo vengo con actitud positiva a esta gala final Simplemente quiero decir que estoy sintiendo a gente como a Fran Un poco, un poco bastante activo Bastante, bastante flipado La final no es para estar así Vamos a recordar momentos bonitos Pues que son días Calla chunga Vamos a ver un vídeo de los momentos que nos han hecho reír mucho Y tengo que decir una cosa chicos Oye tío, es que la Karol igual yo Chicos El 90% del vídeo es de las chicas Ah, muy bien Protagonistas Uy Uy Ah, no ¿Qué ha dejado? ¡Pero te ha dejado! ¡Pero te ha dejado! ¡Pero te ha dejado! ¡Pero te ha dejado! ¡Pero te ha dejado una pelusa! ¿Tienes favoritos ya? Yo sí, por supuesto Cada uno al suyo, ¿no? ¡Pero yo no! Pues yo no Joder, soy una prigada Sali tiene que reflexionar un poco Antes de... ¿Sabes? Quiero decir... Es como... ¡Pero te ha dejado! ¿Cabe la posibilidad de que Matilde aún sí es un poco chispa? ¡Pero es que para mí eso también es una agresión! Sí, pero hombre... ¿Te tiro yo un vasico? ¡Pasa un vaso en agua aquí! ¡Que te lo voy a tirar así por encima! ¡Te lo voy a tirar así por encima! ¡Así por encima! ¡No, está embarazada! ¡Ey ya! ¡Ay, que pies se los toma! ¿Por qué no lo hemos formado? ¿Una familia dentro de la casa? Tía uno ¡Venga, dale! A mí si va a haber un pepe dentro de la casa me parece bien Porque yo que se da cuque Con su resaltad ahí Pues estoy embarazada ¡Qué herida! Creo que hay intereses ocultos en esas amistades Sí ¿Se ve nominada o algo? Pues que no Que está intentando... Pues que la gente la quiera Pero no con realidad ni con verdad en sus palabras ni en sus hechos Flipando, flipando Américus está pasando He estado ya con tres de los miembros Se quedan solo dos Uno está en el espacio El favorito de esta semana es... ¡Laya! ¡Otra vez! ¡Para cascarla! Los nominados fueron... Marcos... Estoy harta de ese buen rollismo de la Laya constante Cada semana un poquito más Flipando A ver, Matilde ya ha dicho Heidy venía embarazada de fuera Que ha crecido un día Es como el equipúsculo Que ha crecido rápido Vale, bien, yo lo acepto Se pongo uno al espacio que me estás contando, ¿sabes? No se ha acordado de él en meses Claro, ¿le llama? Se dio a diamantes... ¡Pero no, no, no! No, 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 no... Que pesada la Taku, todo el rato ahí Todo el rato saliendo a la Taku Oye, que he dicho que cero envidias a la peña, ¿eh? ¿Qué dices? Llegaros a este punto ¿Quién creéis que será el ganador de GH Sim? CARRIE FOREVERS Me da cuenta de que no soy capaz de girar el brazo tanto para que se vea Casi Yo creo que va a ganar Laya Yo creo que Matilde Yo quiero que Heidi Nunca me esperaba tanta respuesta No, yo creo que Laya también Voy a daros los porcentajes Un 41,6, un 35,5 Y un 22,9 Pues no está tan disparo Vamos a ver un vídeo Oye, no me siento respetada por Fra El siguiente vídeo es de Carolina Hay algo que siempre ha sido superior a ella Dentro vídeo Puse esto, si, y me lié y pone Yu Pero para el público pone Uy Pero si Los dos nominados Así que abajo de la cadena escribió Le ponte un enlace No 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 Que guapa Matilde que guapo con el pelo planchao De cara mamá pero si De cara si esta muy guapa Les he visto bien El vestido me ha gustado mas el de Matilde Uy que raro Yo en el lugar de haber estado ahí presente Hubiese escogido el de Heidi Para ponértelo tu Antes de decir quien es el tercer finalista Vamos a ver un video que he preparado Que nos han preparado los de producción De los momentos suprimidos Y esos momentos que nunca han visto nadie Contenido extra Y yo quejandose Si tu vienes aquí sentado daria mucho juego Prueba sentarte Si verdad jodias Te mandamos un meselé para cuando dices Eso Te paso por una cancion vale No 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 Vamos con el Cuarto concursante Tiene de Yo empiezo con una melodia y te voy señalando Tra Eso no es una melodia Tra Américus Américus Dilo otra vez Américus in situ Se considera una persona de gastronoma No No Le gusta la gastronomía Cache sin sin Cache sin 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 Otra persona Oye Ehhh Ehhh El Harry Kike y yo Su máxima afiliación es Botánico autónomo Si le da un contrato no lo quiere El quiere pagar ahí sus 50 pavos La de 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 de Es verdad Mi madre lo dio y me gusto Oye pues podemos hacerlo en directo ¿Qué queréis? Seguid mi ritmo Por favor seguid mi ritmo en un carro Yo no os hago ningún vídeo Bueno chicos ha llegado ya la hora de saber quien es el tercer finalista Vamos a dar paso a Laura Milagre que va a decirnos el nombre del tercer finalista La audiencia ha decidido Que el tercer finalista de GHSIMS 2 sea... ¡Matilde! Quiero agradecer a todos los votantes de Matilde, la verdad que durante toda su trayectoria ha recibido bastantes apoyos, comprendo, bueno realmente no comprendo que por su cambio físico la gente haya dejado de quererle de tal modo, pero bueno Tengo que decir que Matilde ha sido la que más nos ha hecho reír Es verdad, es ganadora moral Tengo que decir que a Fitzpiretta se le ha notado muchísimo desde un principio quien era Susi, que tengo que recordar que al principio se llamaba Rose ¿Rose? ¿Estaba apuntado Rose Red? ¡Ay que cute! No me dejaron llamar de tulipana Vamos por el... No se llama Rose Red, se llama Matilde ¿Su máxima aspiración es el amigo de Kola? ¿Para que es un poco...? ¿Cuadri, no? Bueno... ¡Cuadri! No está enuminado ¡Bravo, Matilde! ¿Pero creéis que Matilde se ha enamorado? ¡Eso me ha enamorado! Matilde ha pintado ese maguarrillo ¡Ala, ala, ala! Para buscar fama también, ¿no? ¿Querías el DJ? Y a lo mejor lo voy a hacer ¡Aaah! ¡Eso no sé, eh! No se le ve, hasta hace gracioso ¿Cómo se llama el niño? ¿La niña? El Kani A la niña la tiene para el postulio, aparte es el selfie Y a la niña dos días... ¿Para que no lo tiene en Instagram? ¡Para que no lo tiene en Instagram! ¡Hola! ¡Para! Me parece fatal eso, eh Es malo, por favor A la niña la tiene para el postulio, aparte es el selfie Y a la niña dos días... ¿Para que no lo tiene en Instagram? ¡Hombre! No tiene pinta, esta vez sea muy generosa, eh, la compartí No, 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 no Si, 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 no, no Si, si, no, no, no Vamos a empezar a llamarlo Matilde Bueno ¿Creéis que Matilde ahora lo está haciendo porque se le ha metido todo eso la semana pasada con lo de que vendieron los sofás? Y ahora dice... No, yo creo que no está repetida de eso, eh Vamos a, vamos a meterte mañana, lo he dicho por Instagram Tú no digas nada malo de la tuya, eh He dicho que no está repetida de lo de los sofás ¿Qué es el malo? Parece que está rolando por ella, ¿sabes? Es que no te damos que... En nombre de Matilde, prometo comprar unos sofás nuevos cuando gane el concurso, claro Y juguetes infinitos, ¿todo lo bueno? Un aplauso Mejor vídeo de todos, de verdad Siempre la ha apoyado como una madre Bueno chicos, Matilde ha sido la tercera finalista y vamos a ver un vídeo resumen con sus mejores momentos Es corto ¡No! ¡Ya está tomando! Aquí cuando... Aquí cuando... Ahí no está clara, eh Ahí está, oye ¡Ay, es un verdadero amor! ¡Ay no! ¡Este es un gran error! ¡No! ¡Ay no! ¡Ajá no! ¡Muy bien! Matilde en realidad a los dos ¡Que te quedaba con todas! ¡No, digo yo! ¡No, digo! ¡Ahí está tu! ¡Su gran enemigo! ¡Oye con tu chingue! ¡Con tu chingue! ¡Ay, cuándote no! ¡Pero de la bebida! ¡Ya la de la droga! ¡Papá, ale! Chicos, ahora vamos a saber ya el nombre del ganador Ganadora de GH Sims 2 Y otra vez, la final está entre Fran y yo Tombo Venga, Mercedes Mila, adelante Uy no, Laura Mila Ahí es el momento de saber el ganador Que fijo que es Fran, 100% Nos vamos a ver otra vez Ojalá yo La audiencia Ha decidido Que la ganadora De GH Sims 2 Sea ¡Ah! 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 ¡Qué guay! ¡Ah! 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 Porque todos los todos sabían que era el Alberto Era obvio tío Tengo que decir una cosa En el vídeo anterior Mirarlo Todos los comentarios fueron de Albert es Laia Y dije yo, para ganarla ya seguro Y Heidy Hay gente de testigo Yo no quería ganar Y la dejé embarazada la primera semana de aposta para que la echarais Y aún así os ha gustado Y me encanta Y el Chucky al Mingo cabrones El segundo hoyo ganador Todos decíais que Laia era mía Era obviamente de Frank Cohen Vamos a ver un vídeo resumen de Laia La segunda finalista de GH Sims 2 Eso es lo que me gustó Y el Chucky al Mingo Oh ¡Qué guapo! Oh No se ve más allá El Chucky al Mingo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!